¿Tú confías en mí? Solamente son seis meses, yo voy a ir y voy a volver y voy a seguir contigo. Es solamente un intercambio de un ciclo de la universidad. ¿Confías en mí? No. No confías. ¡Oh, my God! No confío, lo siento, pero no confío. Ya te me has hecho varias. Tú, yo sé que sí, puedes haber cambiado de lo que tú quieras, pero tú sigues haciéndome varias. Y es porque te he dicho, yo no voy a estar aguantando de que tú te vayas, que después no me contestes, no sepan dónde estás. Es una relación. Es una relación. ¿Felizmente una relación? Sí, se podría decir que sí. Sí, ¿cuánto tiempo llevan? Ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Está bien? ¿Está bien? Ocho meses ya está avanzado, casi el año ya. Supongo que hay confianza, todo chévere. Claro, sí, es recíproco. ¿Tú qué opinas de las relaciones a distancia? Tengo el caso de un primo que se casó con la chica. Sí, se casaron, o sea, ya conviven, se conocieron así por línea y estuvieron en una relación en línea también. Si tú fueras a estudiar, por ejemplo, no sé, seis meses de intercambio, ¿no? En la universidad te esperaría, o sea, seguirían. Claro, ¿por qué no? O sea, sí, o sea, confío mucho en ella y también en mí, como nos comunicamos bien. Claro, después de ocho meses, ¿tú crees que sí te pueden esperar unos meses? Con tal, claro, si la razón ve en serio, es para muchos años más. Yo te quiero ofrecer 100 soles ahorita en efectivo si ya tenés a hacer una pequeña broma a tu placa. Lo único que tienes que hacer es llamar a tu novia y decirle que te vas del país de intercambio por seis meses. Y que quieres que te espere, obviamente. Es el reto. Y vas a ver sus intenciones de verdaderas. Y te ganas 100 lunitas. Es una llamada telefónica de cinco minutos, mamá. Está fácil, está fácil. ¿O no? ¿Y si me terminas después de eso? No, pero ¿cómo me van a terminar? Si simplemente le vas a decir que es una broma. O sea, le dices amor, me voy del país, no sé, seis meses. Y luego le dices amorcito, es una broma, no, es tranquilo. No pasa nada, son cinco minutos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en cinco minutos, Dios? A ver, le invitas a algo, le invitas a algo. ¿Se puede a la brasa? Claro, más, alcanza más, alcanza más, ¿no? O que está que sube, pero alcanza, igual alcanza. ¿Aló, bebé? ¿Cómo? Sí. Hola. Dime, ¿qué pasó? Tengo una noticia, me acabo de enterar de algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que...? No, bueno, creo que sí te vas a asustar un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me acaba de llegar un correo, mira. Es algo que no te había contado, que no te había compartido, pero... Es un intercambio de la universidad de España y me voy a ir a cada unos meses. Mejor dicho, cuando empiece el ciclo, ya casi no falta nada. Y discúlpeme por no haberte dicho, pero ya sabía cómo te ibas a poner. No, pero, ok, tú te vas a ir y hay nuestra relación. ¿Pero por qué lo ves negativamente? O sea, es una oportunidad para mí y podremos intentarlo. No, es que yo te conozco, yo te conozco. Tú, cuando sales con tus amigos, con tus amigas, desapareces, no me dices nada. Imagina que estés acá, estamos juntos. Imagina que te vas. Pero es prácticamente un ciclo. O sea, es un tiempo muy breve y corto. No entiendo por qué te portas ese plan. Aparte, es una oportunidad para mí. ¿Por qué eres tan egoísta? Realmente yo sé cómo tú eres. Aparte, yo sé que cuando estés por allá, me vas a hacer la típica de que me haces todos los días. ¿De qué estás hablando? Mira, no me parece justo. ¿Por qué no estás feliz conmigo? No entiendo cómo es que puedes ser tan egoísta. Sí, es egoísta. Pero yo voy a ir y voy a volver. No me estoy yendo para quedarme. Yo voy a regresar. Pero falta mucho para eso. Va a ser mucho tiempo. Son seis meses. ¿Tú crees que eso? ¿Tú crees que seis meses se pasan de la noche a la mañana? No es así. Claro. Tienes que ser un poco más maduro al tomar tus decisiones. Y no solo pensar en ti, siempre. Esto se resume en una pregunta. ¿Tú confías en mí? Solamente son seis meses. Yo voy a ir y voy a volver y voy a seguir contigo. Es solamente un intercambio de un ciclo de la universidad. ¿Confías en mí? No. No confías. No confío. No confío. Lo siento, pero no confío. Ya te me has hecho varias cosas. Tú, yo sé que puedes haber cambiado de lo que tú quieras, pero tú sigas haciéndome varias. Y es porque te he dicho, yo no voy a estar aguantando de que tú te vayas, que después no me contestes, no sepan dónde estás. Es más. Pero podríamos hacer cosas. Por ejemplo, te podría decir en dónde estoy, te podría mandar fotos, aunque eso ya sería algo no muy normal. Pero yo me quiero ir y yo quiero seguir contigo. Yo quiero que me pase tu ubicación. Todas las veces que salga y me mandes fotos con quién estás. ¿En dónde estás? Te voy a hacer videollamada. Esas son mis redes. No, yo no estoy, yo no estoy dispuesto a seguir contigo. No, tú estás siendo muy extremista y estás pensando solamente en ti, ¿sabes? Tú te palteas solita, ¿no? No te hago nada. Yo no sé de dónde sacas esos pensamientos. Ah, ¿no me haces nada? No. Ajá, ¿y lo de tu amiga Sofía? Mira, mira cómo está ahí. ¿Qué tienes que ver, Sofía? Y su flaco que se fue, que supuestamente se fue a Europa. Mira, la otra, más cacho que un alpe. Imagínate. O sea, ¿quieres que yo tenga esta tinta ahora? No, no me parece justo que utilices el ejemplo y me estás comparando, y estás comparando nuestra relación con la de otra, ¿sabes? ¿Dónde está el criterio ahí, no? Es que es lo que puede pasar. Tú no lo estás viendo. No te das cuenta. Es lo que puede pasar. Mira, esto era solamente una broma. Era, no sé, se me dio la oportunidad. Mira, me acaban de, me ofrecieron un sílucas para, puta, y con esto pensaba ir a comer algo contigo. Pero, conociendo el criterio que tienes sobre lo que te acabo de comentar. Espérate, espérate. ¿Cómo que una broma? ¿Cómo que una broma? ¿Tú crees que somos niños? ¿Cómo que una broma? No entiendo. Es una broma. Claro. Soy consciente que esta ha sido un poquito más fuerte. Pero, mira, me acabo de conocer ese lado tuyo que es, que es, que es total egoísta. Y no, creo que... Es que no es de eso. No, no, no me pueden venir a decir, y encima una broma. Solo quería comprobar si es que realmente confías en mí. Bueno, pero, bueno, yo te habrás dado cuenta que no confío en ti, ¿verdad? Bueno, entonces esta broma sigue. No, mira, encima que eres un imaduro. Bueno, pero igual tienen que hablarlo, ¿no? O sea, porque... O sea, tú también le dijiste... Es un hipotético, o sea, no te vas a ir en realidad, ¿no? No te vas a ir. Así que, entonces tienes que ir a hablar con ella. Te ha dicho que tú también, no... Eres un poco movida, así, un poco así. Sales, has hecho algo, has hecho algo, ¿por qué? No he hecho nada, lo siento, pero bueno. No, porque... Tiene trauma. Es, claro, porque tomo también ejemplo tus amigos, que eran otros amigos, ¿no? Mis amigos y los de ella también. Claro, no necesariamente que tú seas así, ¿no? No necesariamente, eso no. ¿Y lo más caro que tú hayas regalado a alguien? Una sola cosa no, yo le regalé proteína, pero con más cositas. Oh, le agarras un suplemento a tu novio. Claro, eso cuesta, pero no. Oye, qué bien, oye, yo te entiendo y qué feliz de ese sentido, de verdad. Qué bien, qué bien. Además, más personas así, ¿no? Que regalan suplementos. Saludad. Claro. ¿Lo más caro que te han regalado? Un collar, mi enamorado. Un collar. ¿Tu nombrada actual? Sí. Ok, más o menos, ¿cuánto está valorizado ese collar? ¿El que tienes ahí? No, 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 ese no es. Este es otro, pero no recuerdo. Más o menos, ¿cuánto debe estar valorizado? El me dijo que estaba como que caro. ¿Más caro que te han regalado a ti? Uy, no. ¿No te han regalado nada nunca? Nada. ¿Nunca nada? Nada. ¿Y un egg? Salud. ¿Cuálquier cosa que te hayan regalado? Este collar. ¿Oye, es el mismo collar? No, ese es porque... De dos por uno. Si es lo que te tiene que hacer. ¡Aquí está! Si es lo que te ha specializado. ¿Stre buck? ¡Aquí está! Gracias por ver el video.